El amor es la primera estrella de la noche y la mañana Amar es no tener que pedir perdón Yo amo el olor a napalm en las mañanas El amor es la paz, la calma, la tranquilidad Ay nena, eso no es amor, eso es sueño A mi edad te lo confirmo, el amor es para los héteros, no es para los putos En una cara y una voz como esta, siempre podré manejar un taxi, por ejemplo ¿Acaso alguna vez bailaste con el diablo a la luz de la luna? Sí, apareció de nuevo, digálo Yo sabía que algún día me ibas a salir con una pendejada El arco iris vuelve en mi cruz El arco iris vuelve en mi cruz